desencadenados días tardes o noches os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a charlar un rato sobre la cuarta temporada de the boys yo soy nat y aquí estoy con toxic solo toxic cómo estás hola buenas pues muy bien con muchas ganas de hablar de the boys pero bueno tengo que decir que ya me están empezando a salir pelos blancos donde no te quiero claro no te quería enseñar dónde la barba la barba mira mes ya tengo pelos blancos ya y te los estás arrancando y poniéndolos en un potecito que sí sí pero ya el pote está rellenándose demasiado ya bueno en algún momento lo puedes tirar no puedes tirar en fin oyentes al final bueno dijimos que íbamos a hacer charla de the boys luego le envió un mensaje a toxic de hecho fue ayer por la tarde y le dije bueno tío no es que me faltan dos capítulos no me pensaba que faltaba sólo el último por ver no no pasamos a hacer podcast de boys y al cabo de que dos horas más tarde te dije tío hacemos podcast de boys porque vi el 7 dije guay y pensé el último debe ser la hostia y efectivamente así que aquí estamos dedicándole una vez más porque ya le dedicamos un podcast a la tercera temporada dedicándole un año más el podcast a the boys y que para la quinta tendremos que esperar hasta 2026 en para ver la última y quinta temporada de the boys porque va a ser la última bueno como esto es una charla no sigue la estructura habitual siempre las charlas son un poco más libres pero siempre empezamos con una pregunta que bueno si es esta vez sí que es verdad que le hemos hablado un poco cuál podría ser la pregunta aunque nadie ha contestado ni él ni yo pero vamos a arrancar con una pregunta y la vas a hacer tu toxic venga bueno quieras arranca pues mira yo creo que es una bueno quien esté viendo este vídeo ya lo verá la pregunta porque estará por aquí arriba pero básicamente oye porque a claro sí en el título perdón perdón en el título del vídeo de youtube estará pensaba que ya me ibas a felicitar más no no es verdad en el título en el título pues la cuestión es que yo creo que cada vez es más evidente que hay una relación entre homelander y donald trump creo que hay muchas similitudes y más ahora que estamos en pre campaña de los eeuu entonces yo creo que podríamos empezar por ahí realmente homelander se parecen algo a donald trump vale y mi respuesta es que aparte de que uno tiene un rasguño producido por una bala y el otro no yo creo que claramente sí o sea se han inspirado haciendo una exageración bestial se han inspirado para escribir a patriotas sobre todo bueno y en la temporada anterior también en la tercera ya veíamos que este tío se estaba convirtiendo en un fascista bueno ya lo era antes pero fascista a nivel de metiéndose en política no en la tercera temporada ya nos dejaban con ese homelander o patriota como le queráis llamar metido un poco en política y yo creo que esta temporada lo han es lo que más han explotado y creo que ha sido lo más interesante de toda la temporada porque yo creo que ha sido un poco irregular esta temporada quizá de the boys y yo me atrevería a decir que es la más floja de las cuatro tú que crees totalmente para mí la más floja sí 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 a mí también me lo ha parecido sí que es verdad que el episodio 4 que por cierto oyentes o que nos esté viendo cómo se llama la gente que nos está viendo sale visionario y visionario no es seguro que el evidente tampoco es espectadores hola soy retrasada no pasa nada vale pues pues eso que no sé que iba a decir si me quedo en blanco que vamos a hablar con spoilers de la cuarta temporada es si no lo habéis visto oyentes y espectadores os recomendamos que dejéis el podcast aquí porque vamos a destripar la cuarta temporada entonces yo creo que hay un gran paralelismo entre patriota y donald trump pero para mí los mejores episodios de esta temporada han sido el cuarto que es cuando patriota dice tengo que volver a mis raíces para solucionar todas las taras mentales que tengo o debilidades como las ve él no suele ser un niño pequeño de sentir pena de sentirse sobre todo solo que esto creo que lo hablamos en el podcast de la tercera temporada que al final patriota es un tío que se siente muy solo muy muy solo y es un niño pequeño que se siente solo el cuarto capítulo cuando va ahí y los mata a todos y les hace de todo los humilla y no sé qué me parece espectacular pero sobre todo por el personaje de patriota pero séptimo y octavo episodio son una maravilla el último episodio me ha parecido una fucking maravilla genial tú que a ver yo bueno voy a empezar respondiendo la pregunta que por cierto espérate perdona es que claro me lo he puesto aquí para la gente para los espectadores de youtube aquí estoy con mi patriota personal es que me encanta me gustan mucho los cencos y me compré este es de los pocos funcos que me he comprado siempre me los acaban regalando es que me encanta es un hijo de puta pero viva patriota mola mola mucho pues mira aprovechando esto que estás diciendo patriota es un tío que es totalmente desagradable bueno básicamente es la es la figura del fascista la figura esa esa figura que quiere ser mandar sobre todo y que piensa que está por encima del bien y el mal y claro precisamente donald trump y no es que me meta en política no quiero empezar aquí de hablar no me refiero a la figura de donald trump es una figura que él se cree por encima del bien y el mal tenemos muchos políticos así alrededor del mundo porque no piensan que están equivocados nunca y da igual de qué partido sean de izquierdas de derechas de lo que sea pero es que el problema que tiene donald trump precisamente es que está viviendo casi una película es decir por ejemplo tuvimos lo del asalto al capitolio eso eso fue algo que podía haber pasado de boys y que precisamente de boys lo 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 resaltaría y el atentado que ha sufrido donald trump es decir atentado que ha sufrido donald trump que yo no aquí no hablo de conspiranoicas de con de conspiranoias no yo sé o sea es un atentado contra donald trump no sé aquí no creo que haya nadie detrás de ay voy a utilizarlo para utilizar en contra no la cuestión es que esto que ha sucedido a donald trump le viene como anillo al dedo porque precisamente es lo que nos dice la serie en the boys sí que hay lo hay una una manipulación a través de un atentado contra los seguidores de homelander los seguidores de patriota y está tan bien hecho que claro ahora como hemos visto esto que ha sucedido con donald trump dices ostras es que tiene todo el sentido donald trump ya tiene la casa blanca este diciembre bueno me acuerdo cuándo son las elecciones y precisamente es gracias a este atentado porque hasta ahora estaría un poco justo pero ahora ya y más retirando ya a joe biden o sea ya lo han quitado de en medio porque han dicho es que ya es imposible que gane vamos a intentar otra cosa porque han convertido han convertido a trump en en un mártir básicamente exactamente entonces ya ya está ya lo tienes vale intentemos no hablar de la política real debemos centrarnos en la política aunque a mí me encantaría pero claro pienso es que esto es un podcast de cine y televisión que podríamos hacer un anexo de política a mí me encantaría pero claro también es verdad que la serie pues da mucho para hablar de estos temas porque además es que el paralelismo es es imposible saltárselo y yo durante el visionado de la cuarta temporada en muchos momentos me ha venido a la cabeza donald trump y claro ves ese episodio y yo también me acuerdo cuando me enteré del atentado a trump yo recordé ese episodio no sé si es el tercero creo que es el tercero de la cuarta temporada en que por si alguien no se acuerda si a quién quiénes son secuestran a tres tíos uno es el ex marido de de uno de los de boys bueno de la mujer de uno de los de boys estás en silencio de toxic por si quieres hablar y te veo moviendo la boca como siempre como siempre y eso y los matan y hacen hacen ver que han sido los seguidores de starlight o ella misma no como se llama starlight en castellano luz estelar luz estelar eso y claro es todo para para manipular al mundo no y luego claro tenemos ese canal de televisión que tiene que tienen a esa tiparraca por aquí hay dos personajes nuevos importantes que son sabia y luego tenemos esta cómo se llama es dinamita dinamita creo que es que es asquerosa esta tía pero es la típica si tenemos que sacar un cliché de un seguidor o seguidora de trump es esta tía sí o no yo creo que lo han clavado con el estereotipo de seguidor fanático de fanático sobre todo de de trump y claro tienes a patriota que sería el simulador de trump y tienes representado en esta tía a toda a todos los fanáticos de trump entonces creo que la serie lo ha hecho muy bien en este sentido que eso hace cosas como tomarse medicación para poder tener leche materna sin estar embarazada para poder dársela a patriota claro todas estas cosas y cómo nos venden no todo esto de hay que seguir a dios todo este fanatismo también religioso que dudo que lo sean que tengan realmente esta fe en dios sino que lo utilizan para ganarse un sector de la población no creo yo no sé hasta qué punto esto es así pero a mí me da la impresión de que se utiliza la fe religiosa para llevarse a la gente y meterse en el bolsillo no sé qué opinas la fe religiosa y los niños porque además aquí utilizan mucho el tema de los niños el pizza gate que se planta un tío diciendo que tenéis a niños secuestrados dentro de aquí o sea es es mucho la conspiranoia de del secuestro de niños de que quieren robar niños de que son pederastas de que denuncia a tus padres cuando por la tele le dicen cuando están los mapets estos con ryan con el hijo de homelander que le dice denuncia a tus padres porque tus padres pueden ser muy malos o sea te meten mucho lo que lo que suele pasar mucho en las extrema en la extrema derecha en esa manera de decir pues que ataco ataco a que me quieren conquistar tengo que defender mi país mi patria tengo que defender a los niños que son indefensos tengo la fe religiosa el aborto sabes todos estos temas pues los utilizan porque ninguno de ellos realmente son ni o sea les importa un pimiento lo que has dicho lo están utilizando para eso no es que piense en eso sino que lo utilizan y vamos la serie lo refleja muy bien cómo está cómo puedes manipular a la gente que precisamente sabia es lo que hace es darle todas estas ideas para poder manipular a la gente tal cual es tal cual iba a decir algo cuando estabas hablando y me he olvidado y me da mucha rabia pero bueno si lo de lo de la pedofilia todo el rato también suena es lo que has dicho tú de los niños y yo pensando pero de dónde sacan que tienen niños secuestrados en la sede de starlight es que no tiene ningún sentido el año pasado te acuerdas la película sound of freedom aquella que secuestraban niños que decían que esto bueno que pues ahí viene de eso viene de precisamente de ese tipo de película donde era como pero si quién va a estar en contra de esto porque la película la gente tiene que estar en contra es absurdo pero es lo que te vendían era no es que hay que hay que pagar una entrada para visibilizar este problema todo todo paranoias o sea conspiraciones ahí ahora me acordado que claro yo yo personalmente estado toda la temporada esperando que en algún momento se dijera de lo de make america great again y me encanta la última frase la última de la serie que es está diciendo make america safe no segura otra vez make america no sé qué y al final dice make america super again no que es un es un guiño de great super super porque son superhéroes no sé qué pero es que bueno es que si alguien tenía alguna duda de que la sombra que está planeando todo el rato en la cuarta temporada de trump yo con esa última frase ya lo han dejado más que evidente con esa última frase por ciento otra cosa que me acordado las vacunas y el autismo también aparecen en la serie se han cogido todo sí 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 es verdad por cierto una cosa porque tú no viste gen v que es ese spin off de the boys que salió entre la tercera y la cuarta temporada claro en gen v básicamente de lo que trata la serie es de encontrar ese virus que mate a los supers tú como persona que no has visto gen v te pareció que estaba metido ahí como una cosa rara lo de este virus en la cuarta de the boys porque no ha habido casi explicación de repente en un capítulo te lo han metido cuando se van a esa granja cuando encuentran al novio de vicky y de repente sale lo del virus pero no hay más explicación que eso o sea se entiende pero parece un pegote es que sabes lo que pasa que me ha sucedido con muchas cosas esto entonces no creo que sea por esto sino que yo me hago un lío con las alianzas y los chantajes que se van haciendo entre ellos porque primero uno amenaza uno el otro al otro entonces al final no sé quién está liado con quién 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 está amenazado por quién cuál es la amenaza entonces claro para mí esto que tú dices el el cómo se llama el virus el virus contra contra los supers claro yo pensé que era otra cosa más y digo bueno a lo mejor me he perdido en estas alianzas o cosas o chantajes pero no tampoco me tampoco me sacó no me sacó no pensé ostras aquí me falta algo no pensé que yo me había perdido en algún momento yo creo que quizá alguien le ha pasado pero pero es que es eso en genv machacaron mucho con el tema del virus y por eso es lo que dijimos no antes de que se estrenara la cuarta los productores dijeron no hace falta que veáis genv para entender la cuarta de boys para entenderla no pero quizá para que haya un poco más explicación sí porque en genv teníamos el colegio de los supers donde van la universidad donde van los supers a formarse y descubren que hay una parte en que están creando este virus contra contra los supers para matarlos básicamente es súper desagradable bueno como de boys que hemos visto cada escena en de boys esta temporada que pensado madre mía qué asco me estás dando ese tío que saca telas de araña por el culo bueno por encima del culo qué asco el episodio ese cuando casi le hacen de todo a hewie que está disfrazado de no me acuerdo cómo se llama el superhéroe este de las telarañas del culo bueno no sé cómo se llama pero es una analogía de spiderman básicamente sí pero además de spiderman y spiderman y pervertido o sea es un tío muy desagradable y cuando patriota lo está interrogando que se pone nervioso y que asco me voy a hacer además porque además que lo van poniendo como cara de que huele mal encima sabes mira es que yo cada vez y esto no sé si lo dije creo que si lo dije lo dije la otra vez que cada vez que empiezo una nueva temporada de boys que claro van cada dos años entonces yo me olvido me olvido de que no puedo comer viendo de boys y siempre en un capítulo que me pilla con un boca o en la boca digo que asco sabes siempre me pasa lo mismo pues que tienen escenas muy desagradables como cuando french y le corta la pierna a químico cuando le inyecta el virus mira se puede ser más gráfico por favor qué asco todo mucho asco no te ha pasado que esta temporada ha sido como más escatológica que las otras no es que yo me olvidado porque quizás es que me ha olvidado de las anteriores pero es que me ha parecido más desagradable que las anteriores más con cosas o fluidos corporales en general más sudor más pus por ejemplo más lo de la telaraña esta todas estas cosas así o no podía tú acuérdate de la escena de la tercera temporada cuando entran en esa mansión que está todos los supers ahí follando en unos van haciendo una orgía básicamente esa escena fue muy asquerosa por todas partes ya pero eso fue una aquí es como que casi cada capítulo tenía cosas no sé yo no no me ha parecido demasiado y me ha parecido que se recreaban demasiado en esto como que se quedaban a lo mejor sin ideas y decimos bueno pues vamos a tirar por aquí qué es lo que quiere el público no sé bueno es una sensación más que otra cosa yo creo que todos estamos esperando un poco no a que a que siempre pasen a este tipo de cosas yo las las cosas sí más sexuales o asquerosas como lo de la tela de araña me da un poco de asco y la verdad es que se lo podían ahorrar pero hay otras cosas que es la marca de la casa de de boys como cuando el carnicero butcher destroza ese tío que no sabe ni se acuerda cómo lo ha matado todo esto hay muertes muy desagradables en de boys pero ya es como desde el primer capítulo de la primera temporada que es así pero esa escena por ejemplo no me parece desagradable porque no te están enseñando no te están recreando en eso en cambio hay otras que sí que se recrean demasiado por ejemplo la del patinaje sobre hielo esa 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 escena del disney on ice en el segundo capítulo ya te habrás olvidado porque hace ya un mes que lo habrás visto pero esa escena de que están en el en patinando sobre hielo que está la que es como wonder woman no me acuerdo cómo se llama que no está ahora los siete que está desaparecida ya maybe que me da una rabia ya está un personaje es lo que hablamos el otro día una lesbiana pues a la toda afuera siempre igual con los personajes lg de tv o como se llame ya es que me pone muy nerviosa a ti o sea a mí me molaba ese personaje solo porque fuera lesbiana pero se la sacaron de encima la tercera temporada y no ha vuelto bueno aparece un segundo creo en la cuarta o ni eso me estoy inventando no lo sé pero ostras yo pensaba que volvería y yo estaba segura de que volvería y no 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 eso de la escena esa del patinaje sobre hielo que puede ser desagradable o violenta pero no tan escatológica tan exageradamente sabes bueno da igual pasemos a otro tema porque me voy a repetir lo mismo y te quería preguntar por carnicero porque también pasa lo mismo es un poco escatológico todo su cuerpo y todo lo que hace también esos tentáculos que también saca de de dentro suyo al final de la temporada también un poco desagradable al menos para mí pero te quería preguntar el carnicero del giro de guión de carnicero esta temporada cuando cuando vemos que el personaje de el nigán de the walking dead nigán de the walking dead es un es un se llama jeffrey jeffrey dean dean morgan jeffrey dean morgan como me gusta este tío bueno yo me quedé en plan como puede ser que ha pasado aquí no me lo esperaba para nada claro además me encanta como te lo muestran porque claro hemos visto durante toda la temporada que butcher yo le voy a llamar buchera que el carnicero no me sale se imagina a su ex mujer a su ex novia y es el momento en que la ex novia le está hablando a butcher obviamente como algo producto de su imaginación y entonces el tipo este le contesta a ella o dice algo referente a lo que acaba de decir y entonces dices que yo no pensé o sea yo el hubo un microsegundo que pensé la tía no está muerta antes que pensar que él también era producto de imaginación de butcher se imagínate es que no me lo esperaba para nada luego pensé no puede ser es el que también está muerto o se lo está imaginando el otro no pero me encantó el giro de guión es que no ha habido unos cuantos giros de guión de cosas que yo no me esperaba para nada en en la cuarta temporada y nos y creo que en the boys no es marca de la casa estos giros de guión normalmente creo que no cosas que bueno como por ejemplo alguna muerte siempre hay por ahí que es giro de guión que es hostia te ha matado este aquí de repente ahora cuando estamos hablando de butcher yo creo que hay que hablar de la muerte de vicky newman que yo no me la esperaba y qué opinamos de esto no de que se la haya cargado de esta manera tan fría y porque además en un momento en que ella parecía que se iba cuando se estaba rindiendo básicamente y se la carga igual pero que no sean muertes normalmente no hay giros de guión en the boys creo pero bueno da igual qué te parece a ti yo lo que quería decir es que en esa escena del giro de guión de carnicero de que está hablando solo esta que estabas diciendo tú a mí lo que me gustó es que hace tiempo que el uso este del demonio del ángel y demonio el típico este cliché que hemos tenido sobre todos los años yo creo que 80 70 80 90 que siempre te aparecía como el bueno y el malo que te iban comentando lo han llevado a otro nivel y eso me parece muy original yo no sé si esto estará en los cómics o no no tengo ni idea pero me parece un gran acierto y una gran manera de ponértelo con el giro de guión entonces solamente quería poner eso que me parece muy bueno y de lo que me decías de newman claro yo pensé por fin o sea es que ya estaba hasta las pelotas de que todo fuera te chantajeo confío en ti te chantajeo confío en ti te chantajeo confío en ti que no puedes confiar en esta tía que no pero también carnicero vuelve a hacer de las suyas es decir la vuelve a liar parda me da la sensación de que de boys es muy cómic es decir es muy csi las vegas me explico es muy de que pase lo que pasa las fichas cuando empieza la temporada lo que sea tienen que acabar más o menos en el mismo sitio para volver a empezar a hacer cosas entonces claro lo de newman está esta política ya me estaba un poco sacando de quicio porque digo lleváis toda la temporada chantajeando la y confiando chantajeando y confiando entonces por fin mátala al menos cambias un poco la historia pero dije otra vez carnicero la liado parda pero bueno que me gustó me gustó yo no sé a mí no me gustó que la matara porque ya se había rendido yo estaba confiando en que ella había visto la luz de porque además claro recordemos la putada la gran putada que le hace patriota a newman que es en sacarla del armario entre comillas de ser una súper delante de toda de todo el país en la televisión diciendo no no es que es una súper y además bueno no lo digo así lo dice y luego qué hace cuando ella lo niega la ataca con los rayos que tienen los ojos y evidentemente como eso es una súper pues no le afecta ni muere ni nada no me ha encantado eso para mí también ha sido un giro de guión no me lo esperaba para nada que eso pero lo que me molesta de butcher es un personaje que me encanta pero lo que me molesta de esta escena es que todos están de acuerdo incluso starlight que le cuesta ponerse de acuerdo con huey en que bueno vamos a dar una oportunidad a esta tía y confiar en ella porque podría haber sido una gran aliada no sólo por los poderes que tiene claro hace explotar la cabeza de la gente o sea es un gran poder creo yo vamos lo podrían haber aprovechado pero es todo el grupo está de acuerdo en hacer algo entonces llega butcher y hace lo que crea la lana y es como tío ya está o sea yo entiendo que se está muriendo entiendo que el personaje siempre ha sido así desde el principio pero es como una cosa que me da mucha rabia que al final siempre hace lo que le da la gana estén de acuerdo los demás o no y yo ahí me he quedado flipando cuando mató a la misma la verdad claro yo cuando me refería que me gustaba eso era para avanzar la historia ya no para la trama es decir a mí o sea carnicero me parece el personaje más egoísta de toda la serie y te lo digo que es un antihéroe es un antihéroe pero es que está en el borde del villanismo por no decir que es un villano al final porque si puede tener para él el fin justifica los medios y ahí viene el problema que los medios que él va a utilizar le da igual matar a quien sea le da igual torturar le da igual comportarse como la persona más ruin del mundo le da igual ser patriota con tal de conseguir su objetivo entonces claro yo pienso no sé qué hacéis confiando en carnicero o sea el resto del equipo los de boys no deberían confiar en este tío debería estar fuera bueno es que estaba fuera estaba fuera claro ya en la tercera temporada ha lío muchísimo por eso lo echaron de de boys pero pero claro que lo necesitan ese es el problema que que no se quieren ensuciar las manos cuando se las tienen que ensuciar pero bueno que al final todo lo que hacen no sirve para nada porque al final patriota está ya en el poder y ya tiene el poder absoluto entonces todo lo que han hecho no han servido para nada todo lo que ha hecho carnicero malo no ha servido para nada no y es verdad que de boys siempre tiene como esto no de vuelve al inicio el final de la temporada porque claro a ver seamos realistas a mí de boys me encanta por cierto que nota le pones a esta temporada estarían un 7 7 y medio quizás yo de boys siempre le he puesto entre un 8 8 y medio todas las temporadas hasta ahora y a esta vale ha sido la más irregular pero con ese pedazo de final que tiene o sea el la última hora o sea no la última hora iba a decir o sea todo el capítulo el último capítulo me parece una maravilla y los últimos 10 minutos con ya hablaremos del final supongo pero con todos intentando huir por separado los de boys y que al final los enganchen a todos menos a butcher me ha encantado y con esa escena final de patriota apartando el presidente de los eeuu en plan nada venga a jugar a jugar con tus amigos ya me quedo yo aquí mandando en el país no ese final me ha encantado así que le sigo manteniendo 8 8 y medio porque me parece una gran serie lo que pasa es que aquí desde el principio ha habido un conflicto que se ha estirado durante todas las temporadas y que va a llegar a la última temporada que es butcher contra patriota y esta serie no se va a acabar hasta que uno de los dos muera y seguramente el final de la quinta que será la última temporada espero ver la muerte de patriota de alguna manera pero es que si te fijas en todas las temporadas es cómo crear algo o hacer algo para que patriota muera llega al final de la temporada y ese algo no se puede hacer por el motivo que sea la temporada pasada fue aquel tío el que el padre de patriota que no me acuerdo cómo se llama mal el personaje soldier boy soldier boy merci soldier boy tampoco pudo matar a patriota pero toda la temporada fue como coger a este tío convencerlo para que matara a patriota no sé qué no sé cuántos y ahora lo mismo pero con el virus no y el virus pues no lo han podido hacer servir seguramente se utilizará en la quinta temporada que me imagino que ya que por cierto lo de gen v y estaba esperando a que salieran los personajes de gen v pensé los para meter de alguna manera y sólo salen en dos episodios salen en el episodio en que hay hay una rueda de televisión que creo que es el segundo tercero y en el último capítulo los dos chicos que secuestran a frenxi y kimiko que son una chica rubia y un chico estos dos son de gen v que tienen ella el poder de controlar la mente no sé si te fijaste pero a frenxi lo toca le dice algo en el oído detrás de ella por voluntad propia es porque le ha dicho algo y en el momento que te toca esta chica puede controlar tus pensamientos y el otro tiene un súper poder que te cagas súper mega fuerte y por eso simplemente haciéndole así aquí mico pues que mico ya no puede avanzar y salvar a frenxi nada eso un guiñito para la gente que ha visto gen v que pensé yo pensé que saldrían más porque además la rubia me mola ese personaje yo es que pensaba que dinamita y y sabia las dos venían de gen v digo bueno a lo mejor es que venían de ahí o algo no son los jovencitos es un colegio una universidad y son estos dos en dime no por cierto hablando de sabia iba a cambiar de tema radicalmente de sí sí vale no porque te iba a hablar de este personaje que me encanta porque además me parece un personaje que funciona muy bien con homelander sobre todo al inicio de la temporada el primer capítulo de esta temporada me encantó me gustó muchísimo junto con el último yo diría que son los que me han gustado más el cuarto la trama de patriota todo este del laboratorio en y me gusta mucho este personaje porque hay una escena al inicio de la temporada que que realmente en define a patriota patriota está en los siete ya gobierna es como el más poderoso de todos pero claro él no es el más inteligente de todos es el más fuerte pero no el más inteligente y claro que sucede que dice joder estoy aquí dando ideas de mierda y tengo aquí a profundo diciéndome que sí a todo yo necesito a alguien que confronte mis opiniones para poder mejorar aunque no le gusta no le gusta porque luego lo va a tirar por tierra casi todo el rato aunque aunque sabía al final de todo ha cumplido su plan su plan era básicamente llevar a patriota a ser el presidente eeuu básicamente y lo ha conseguido y me encanta sobre todo el inicio como estaba planteado qué te parece el personaje porque es un personaje que me gusta pero me cae mal o sea es una tía si no no que entiendo que le pasa casi todo el mundo pero me cae mal porque es una prepotente de mierda me cae mal porque es una fascista como a ver porque si tú ayudas a un tío como patriota tienes que ser igual de fascista que él eso está claro no estamos de acuerdo en eso pero sí que es verdad que es un personaje muy muy interesante sobre todo también porque cuando ya piensas que se la saca de encima porque no la aguanta más y prefiere escuchar a la tonta de dinamita y no a sabia pues no la tía vuelve y le dicen es que todo esto ha sido un plan controlado para que tú llegues a estar siendo la mano derecha del presidente y teniendo la lealtad del presidente porque si el presidente no es él el presidente de los eeuu pero como si no fuera es eso no en esa sólo con un gesto de aparta que ya llevo yo ya vemos que tiene más poder que el presidente de eeuu entonces es un personaje que mola es un personaje que también tiene su tara no aquello que hace con profundo de bueno robotízame me haces una lobotomía follamos y ya está y luego ya como me vuelve a crecer el cerebro no pasa nada sabes pero claro yo entiendo que una persona en su sano juicio necesite que le hagan una lobotomía para tirarse a profundo que me parece me sigue pareciendo el personaje más asqueroso de toda la serie no puedo con este tío es que no puedo o sea lo que le hace el pulpo a su novia no sé eso es el pulpo que tiene en su habitación y que se supone que es su novia no su amante como mínimo me parece tan cruel tan cruel que deje que se ahogue de esa manera en profundo yo lo dije creo y lo he dicho siempre en me da más asco que patriota porque patriota al menos tiene una motivación tienen lo ves que está medio traumatizado tiene eso es un monstruo creado es un monstruo que se ha creado exacto pero en cambio este tío es tonto porque es tonto perdido tiene motivaciones de mierda sólo quiere que la gente le diga lo guapo y lo listo que es y que lo respetan cosa que quien se lo dice es mentira obviamente no y entonces como que te da un puñetazo es que me da asco desde el primer episodio de la primera temporada cuando obliga a starlight a hacerle una mamada para entrar en los siete o sea no puedo con este tío y me parece pues horrible lo que hace con con su amiga amante la pulpa me me ha dado mucha pena me da mucha pena el pulpo paul decidía el mundial sí 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 estoy de acuerdo con lo de profundo pero lo que más me gusta de profundo es cómo acaba su trama de del pulpo y de y de sabia que es la conversación que tiene con con negro oscuro que le dice le dice sí sabia que está en el pasillo cuando en el final de la temporada que le dice sabia por favor vuelve conmigo bueno no sé qué sucede y profundo le dice ah pero que también se hacían lobotomías contigo para follar y le dice no conmigo no claro bueno y ha quedado en ridículo absoluto porque es que nadie es capaz de follar con él si no es obligado o lobotomizado me encanta y ha matado a su novia ha matado su novia precisamente por una mujer que no le quiere nada y no le respeta absolutamente nada pues que vamos a ver en que acabe que alguien te quieras y antes de estar en la cama contigo se tiene que lo botón es que es tonto es como es tonto claro llamas su novia pulpo se lo dice que está utilizando es que es obvio te está utilizando para echar un polvo pero es que eres tan asqueroso que tienes que hacerle eso para que no puedas pensar mientras lo hace porque una persona que piense no se acostaría contigo bueno en fin profundo me das mucho asco mucho que lo sepas en fin y volviendo a sabia me parece es un personajeazo y todo muy bien yo espero que siga saliendo y claro hay este rifirrafe con con ashley que el personaje de ashley que es por si por el nombre no le suena a la gente es la ceo es la ceo de la empresa de hecho que se queda calva no porque cuando se pone nerviosa se arranca el pelo es un personaje que también me daba bastante asquete al las primeras temporadas pero en esta me ha caído bien bueno me ha caído bien espera no me ha caído bien porque no puedo llegar a decir eso porque tiene algunas escenas que ves que sigue siendo una gilipollas la de palabrotas que estoy diciendo oye perdón perdón nos van a quitar el podcast de youtube pero sí que es verdad que me ha dado como un poco de pena es que claro esa gente puede pasar de que sienta odio por ellos a que me den pena en un momento porque es como ya tenía un poder y este tío se lo ha quitado entero y además que patriota nunca ha sido muy fan de ashley tampoco y como dicen bueno pues si a ashley también la matamos no cuando pide la lista cuando le pide a ashley la lista y con esa misma lista decide que a ashley también que es profundo quien dice la primera de la lista no tendría que ser ashley y luego black noir se equivoca y mata a la otra ashley que es la asistenta de ashley me encanta que tengan muchas gracias y me encanta negro oscuro porque va porque porque además no puede hablar porque teóricamente es el no no se puede saber que es otra persona del que era antes y no puede hablar es que antes te has dicho una cosa que quería comentar que era esta serie tiene la habilidad de la pantalla un segundo para atender pero si no me pongo la vale lo que me gusta de negro oscuro es que hay perdón de la serie ya me ya más lia ves desapareces y me estoy aquí estoy escuchando la cuestión es que la serie lo que lo que me gusta que hace muy bien es la manera de contar las cosas es decir esta serie da igual lo que tenga que explicar que sabe explicarlo muy bien el problema que yo creo que ha tenido esta cuarta temporada es que no tenía suficiente historia para contar igual que hay otras películas que saben que tienen una historia muy buena pero no saben contarla pues aquí me pasa al revés me sucede que creo que no han sabido tener una buena historia para rellenar los ocho capítulos pero sí que han sabido contar lo que querían contar muy bien por eso la serie de una calidad altísima y me sorprende porque todos los personajes están muy bien desarrollados y en concreto este que tiene cuántas tiene cinco o seis frases en toda la temporada pero tiene sentido dentro de la historia que nos están contando y funciona muy bien también hombre ha habido subtramas que a mí no me han interesado mucho por ejemplo la muerte del o la enfermedad del padre de hewitt se me ha hecho un poco pesada aunque cuando al final le inyectan el compuesto uve y se vuelve loco porque me dio tanta pena el padre muchísima pena cuando se vuelve loco empieza a matar a todo el mundo porque no sabe qué le está pasando en eso sí que el final me gustó pero todo lo demás se me hizo muy pesado luego la historia de french y tampoco me ha interesado que hubiera matado a la familia del amante este amante que le han metido de repente en la cuarta temporada french y en la historia del clínico perdone pero esto de french y estaba en alguna temporada anterior o esto ha salido ahora es que no me acordaba yo que él había sido en su anterior vida antes de the boys un asesino en serie sí que lo sabíamos pero este este tío creo que lo conoció en rehabilita no se me lo estoy inventando no me acuerdo de la luz estelar no no es en en este en este grupo de luz estelar que estaba también la cuestión es que yo pensaba que venía otra temporada no yo creo que no yo juraría que no pero lo de químico sí me ha gustado que nos explicaran la historia de químico de por qué no habla químico que siempre nos habían dicho que era por un trauma y que se había quedado sin voz y que grita cuando se llevan a french y en la última escena ahí me quedé en plan no se te oye toxic que raro otra vez no lo había pensado no había pensado que gritaba en el último momento no dice no no por primera vez oímos la voz de químico pobrecita si me encanta esta me encanta químico por cierto me encanta su personaje me encanta cómo gesticula me parece adorable es adorable cuando va a la cárcel a ver a french y la tía le dice que no la quiere ver la cara que pones que es como que tierna y luego es una asesina de la hostia pero pero me parece súper tierno yo no olvido todavía no superó el número musical de la temporada 3 entre químico y french en el hospital no se te acordarás pero es verdad pero sí que es verdad que esta temporada ha habido mucho algo de relleno y han estirado mucho las historias por ejemplo el chantaje a newman se ha repetido mucho el ahora vamos para aquí ahora vamos para allá ahora no sé qué se ha repetido bastante yo creo que le han sobrado un par de episodios a esta temporada en vez de 8 podrían haber sido 6 y la historia la explicas igual pero bueno igualmente creo que le falta un poco de desarrollo el tema del virus porque aunque ya no nos lo hubieran explicado en genuve para la gente que no ha visto genuve pues creo que hubiera estado bien un poco más de desarrollo desde dónde ha salido este virus desde cuándo está porque además el virus lo recupera newman en la en genuve sabe sale ella si sale ella y patriota también sale tampoco no ha habido y pensaba que habría más movimiento entre los personajes de patriota estos dos chicos jóvenes que te ha hablado antes y no parece nada de eso pero bueno en fin en no sé que no sé que te iba a decir a la cambia cuerpos que esto lo hemos visto en la de luz estelar me ha encantado eso también ha sido un giro de guión no que claro vemos entrar a starlight a luz luz estelar en la habitación con kiwi vestida de su traje de superhéroe super heroína perdón y yo pensé que hace que raro sea no le pega nada no hacer esto porque me encanta ese personaje tengo que decirlo starlight es una feminista de verdad no no un personaje feminista de verdad para mí porque lo demuestra con estas cosas no después no me quiero poner ese ese atuendo enseñando las tetas no quiero no sé qué no sé cuánto bueno se pone el disfraz y el traje y ya pintaba la cosa la cosa rara pero cuando nos ves que coge el ordenador y se le hacen así los ojos y dices la madre que la parió que es la cambia cuerpos que fuerte no me lo esperaba tampoco y me ha encantado toda la historia de de esto no y y que se prometa con kiwi que se van a casar y luego me gusta que para mí ha sido muy romántico como kiwi se ha dado cuenta de que no era starlight no que no era porque empezaba a sudar que tenía mucho calor luego lo del vestido no le cuadraba el vestido otro vestido el azul que se pone al día siguiente que encuentra las llaves súper rápido y sabe que a annie no estarla annie tarda siempre como mínimo 15 minutos en encontrar las llaves del del coche o no sé qué o de casa me ha parecido muy romántica la forma en que kiwi se da cuenta de que la chica que está con ella no es annie no lo que pasa es que luego la otra se ha puesto celosa normal porque como no te has dado cuenta que no era yo un montón de veces además y que le dice que le dice luz de estelar le dice te vas a hacer la prueba de todas las enfermedades posibles claro que es que es clara los problemas de que te pongan los cuernos también es aparte del engaño todo lo que tú quieras es que te pueden transmitir yo he escuchado gente que le ha pasado no es que mi pareja me puso los cuernos y me transmitió no sé qué enfermedad de transmisión sexual es una putada pero ahí sonríe kiwi sonríe porque se da cuenta de que no lo va a dejar que te vas a hacer todas las pruebas es porque vamos a seguir juntos es un es un jarro no iba a decir ahí no sé qué iba a decir un vaso medio lleno medio vacío no iba a decir otra frase hecha que no me sale igual aquí 90 eso te lance una lanza digo te rompo una lanza te rompo la lanza pero te la clavo algo así en qué más que más que más tenemos yo lo que me ha apuntado es de lo último de todo me ha apuntado lo que dice dinamita en el discurso porque me parece el típico discurso fascista más no poder y el típico discurso de manipulación que era dinamita dice bueno primero patrota dice américa volverá a ser segura bueno eso lo dice antes o después pero dinamita dice donde américa vea a la chusma progre por lo que es son monstruos que quieren destruir nuestro legado traficar con nuestros niños y feminizar a nuestros hombres haremos que américa sea fuerte de nueva de nueva de nuevo perdón orgullosa y y por encima de todo haremos que américa vuelva a ser súper ha habido frases muy buenas esta temporada hay una bueno hablemos hablemos de esto en bueno que es un poco volver al tema de antes pero en hablar de este discurso que cala tanto no de siempre está aquello de la libertad y la seguridad vamos a hacer que todo sea muy seguro pero a precio de que a precio de perder la libertad además claro o sea el proyecto de patriota no sólo controlar el país a nivel económico o a nivel del ejército no porque además aplica lo oímos que aplican la ley marcial esto quiere decir que ya la policía no puede hacer nada sino que quien se va a hacer cargo de la seguridad del país son los supers ojo con esto que yo cuando lo he visto digo madre de dios claro es que esto en vez de supers por el ejército y en lo mismo y si lo hiciera trump tampoco nos extrañaría tanto o sea que más o menos yo por eso creo que las cosas van por ahí no que se parece mucho a lo de trump y ahora no sé qué iba a decir no sé qué me pasa hoy bueno sí que me acabo de despertar de la siesta perdón ibas a decir algo tú es que estoy buscando una frase de vicky newman que me encantó di di no yo de mi mente se va a decir que esto parece un poco precuela de civil war de la película de civil war de ales garland de cómo se puede claro de cómo al final el problema de la seguridad y la libertad que plantean además aquí bueno que se plantea en general es el problema no es que tú digas vale pues yo quiero seguridad y ya está porque todos queremos seguridad no o sea nosotros estar seguro es lo más importante el problema es a costa de que por ejemplo aquí lo que lo que te están poniendo incluso por la televisión con los mapeche y todo esto es vale si tú piensas diferente hay que denunciarte por lo tanto si alguien te denuncia tú ya pasas a ser un delincuente aquí no hay juicios aquí no hay nada aquí es si tú piensas diferente eres delincuente por lo tanto ya no se trata de seguridad se trata de quitar libertades para la gente que no piensa como yo no perdón es quitar libertades a todos para que todos piensen como yo y ahí viene el problema lo que es una dictadura de toda la vida pero claro es que lo que iba a decir antes que me olvidado es esto que el plan de patriota es matar a toda la gente que no piense como él o meterlos en cárceles pero es que llega un momento que cómo vas a meter a la mitad de la población de un país tan grande como eeuu en una cárcel no los que los vas a tener que matar a todos como ya empieza con la empresa con baut nunca se pronuncia el nombre de como los matan a todos sin ningún remordimiento encontró la frase ya las frases de vicky newman cuando están en ese en esa reunión de kid night o como se llame ese tío asqueroso y pervertido el que es el que es como si fuera batman en verdad exacto la cueva tiene el sirviente y todo también buenísimo pues vicky newman dice cualquiera que tenga una taza en la que ponga vive ríe ama no debería tener derecho a voto esta frase me encantó es que me encantó pensé esto le va a sentar mal a mucha gente pero me encantó y luego otra frase que también me gustó mucho es en el no sé si creo en el último capítulo cuando la del cambia cuerpos va a ver a ania luz estelar donde la tiene encerrada le dice algo así como todos sois iguales para todo al final encontráis una justificación de vuestros actos o algo así y es verdad que lo hacemos mucha gente que se siente muy culpable por cosas que ha hecho en el pasado como french y por ejemplo que se siente muy culpable pero me hizo mucha gracia este intento de entrar un poco la psicología humana de cómo podemos seguir con nuestras vidas porque al final siempre encontramos una justificación que justifique nunca mejor dicho los actos que hemos hecho en el pasado y que hemos hecho daño a alguien como el caso de anny que sabemos que cuando era más jovencita a dinamita pues no sé qué le hizo le llamó gorda o no me acuerdo qué pasó o denunció al jurado que había hecho algo y la descalificaron no sé qué pasó pero ella tiene la justificación no es que de mi madre me decía que mi madre no sé qué bueno pero lo hiciste tú no entonces vale justificación pero fue tu propio acto al final nadie te puso una pistola en la cabeza para que lo hicieras en eso también me esa pequeña pincelada de moralidad también me gustó es el quitar responsabilidad porque además esto pasa mucho con el patriota yo esto he visto seguidores de patriota en twitter que que me dan mucho miedo de verdad de patriota o sea gente que dice pues que que homelander tiene razón que ya está que es así sí 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 hay grupos así de gente que no me lo puedo creer pero es que tenemos tenemos bueno esto ya sería spoiler pero bueno en ataque a los titanes también tenemos gente que es seguidora de una persona que es un genocida pero por qué pero porque justifican el motivo es decir porque hay un fin o hay un motivo por el cual llegan a eso a esos motivos aquí en the boys no está tan claro porque aquí al final intentan un poco decirte que que patriota es malo y te lo ponen bastante comidito con para que todo el mundo sepa que es malo pero si lo hicieran un poco más sutil habría gente que te digo yo mucha más gente que seguiría homelander y diría todo lo que hace homelander está justificado porque es por un bien que es por el patriotismo porque es por el bien del país por el bien de los ciudadanos claro hay gente que lo justifica entonces a mí me da miedo esa gente que llega a ese extremo y no sea que venía porque esto venía por algo como estamos hoy lo que tienen las charlas vamos un tema otro sin prepararnos lo mucho entonces lo que tiene pero sí me parece muy fuerte que ya los seguidores de patriota además que ya no sólo que puedas estar más o menos de acuerdo con su ideología política es que este día hemos visto que es un asesino desde la primera temporada que me ha matado a gente porque sí porque le apetecía porque no le caía bien o sea que sigas que te parezca bien lo que hace una persona así no sé que bueno es que el ser humano no me deja de sorprender otro tema que no son así todo el mundo evidentemente otro tema es como homelander o patriota intenta comerle la cabeza a su hijo a ryan que tenemos también este tema en toda la temporada de que butcher y homelander intentan llevárselo a su terreno a pobre ryan para poder no sé pero bueno si da un poco de penita al niño que parece que hay un momento que ya se va a quedar con con patriota porque está actúa un poco más o menos como él no cuando hay esa escena con el mamarracho ese que lleva a los espectáculos de la empresa que no puedo con él este tío me cae muy mal hoy por favor pero bueno hay una chica que dice no es que me habla subidito de tono y entonces ryan empieza a decirle bueno pídele perdón o algo así y yo ahí pensé bueno que se joda el tío este porque hay un momento que se pasa no bueno pues ahora pégale pégale un bofetón pégale otro y otro y otro y otro entonces ahí ya ves vas viendo cómo se está convirtiendo en su padre no pero luego hay un momento cuando retocede antes de que te vayas de eso perdón esa escena para mí define lo que es la serie define lo que es bueno te voy poniendo justificaciones de que lo primero es justificable porque realmente se merece este tío lo que le ha pasado para luego ir a un punto mayor donde te estoy intentando dar la vuelta para que veas que por mucho que este tío se lo merezca hay que llegar a un límite ya está perdón sí sí está claro está claro y luego pues eso en los mapets esto que has dicho tú no de que cualquier cosa que denuncia tus padres así ves que tu madre es un poco progre denúnciala por favor claro ahí me gustó que el niño tuviera un poco de cabeza no hay dijera esto no puede ser como le vamos a decir a los niños que denuncian a sus propios a sus propios padres no por porque les hayan pegado nada graves sino porque tengan una ideología política en concreto es una barbaridad y ahí se larga pero claro luego cuando vemos la emboscada de grace y creo que se llama la tía esta que lo estuvo cuidando con bacher con butcher en el hospital que ryan se le vuelva a ir la olla y la mata la estampa contra la pared la mata para salir de la habitación claro ahí no creo que lo de ryan se queda ahí el niño no vuelve a aparecer no sé cómo va a seguir ryan en la quinta temporada yo supongo que volverá a brazos de patriota imagino porque además uno de los motivos por los cuales supongo que butcher ha hecho un clic y sale del hospital y llega ahí y mata vicky newman porque no sé qué es porque ha dicho vale este niño ya es se me ha ido de las manos y tendrá que matarlo imagino eso ya se lo decía no el tipo este que de su cabeza es o consigues que ryan mate a su padre o tendrás que matar a ryan es que no hay otra porque va a ser un nuevo patriota y con los poderes que tiene está claro además ryan lo que me gusta de ryan es en el primer capítulo creo que es el primero donde patriota le está como enseñando y va a hacer su primera actuación delante de las cámaras y tal y mata sin querer a un tío porque claro no controla su fuerza y qué es lo que hacen los medios al día siguiente pues dicen que el tío que mató era un pederasta que claro que bueno que bueno se le ha cargado pero era un pederasta que qué problema hay que rápido y qué fácil es justificar las muertes metiendo que el tío era era malo ya está claro es que en el momento y esto es también un mensaje de la serie no en el momento que tú manipulas los medios de comunicación es que tienes la mitad del trabajo hecho ya está poco más te hace falta para para manipular a la gente a todos y no incluyo o sea no no y eso aquí no hay o sea en yo aquí soy muy yo soy muy progre creo al menos me da la sensación pero bueno la vez no te acuerdas que nos en un podcast nos escribieron un comentario que nos llamaron progres de mierda progres de mierda no me acuerdo v de vendetta puede ser bueno me acuerdo da igual la cuestión es que aquí la manipulación viene de todos lados y siempre se justifica porque el de al lado es peor es decir muchas veces es bueno es que yo me justifico de que mis medios de comunicación que son afines a mí que manipulen porque porque los otros son peores entonces bueno que manipulen un poquito no está tan mal da igual siempre la manipulación va a ser mala y siempre va a haber que además tú esto lo dijiste en civil war en la objetividad nunca va a haber una objetividad en los medios de comunicación siempre va a haber pero si encima ya hay poca objetividad de por sí porque es muy difícil imagínate cuando ya están manipulados todos los medios por el mismo que al final es patriota ya no hay ningún medio libre bueno ya no es que haya un medio libre es que no hay ningún medio en contra claro y eso es lo que ha conseguido patriota claro es que si te enfrentas a él mueres es que está clarísimo entonces a ver quién es el guapo la guapa que se enfrenta a patriota en fin yo creo que no nos hemos dejado nada importante yo creo que ya hemos cubierto yo me había hecho unos pequeños apuntes yo creo que ya lo hemos cubierto todo lo que ha pasado en esta temporada simplemente por si alguien lo escucha para refrescarse dentro de dos años cuando nos estrené las quinta y última de the boys recordemos que hemos acabado con los todos los de boys secuestrados por la gente de los superhéroes con a bacher parece a butcher parece el carnicero que no lo han cogido parece que se iba solo y con este mensaje de hagamos américa super again con otra vez con patriota a los mandos del país aunque no sea el presidente pero a los mandos del país y aparece soldier boy al final de todo eso no me equivoco no no aparece en una cámara frigorífica en la escena post créditos del último capítulo hay una escena post créditos pero no la he visto no estoy olvidando pero yo diría que esta patriota entra y está soldier boy en una cámara frigorífica de estas frigorífica no sé frigorífica pero igual ya me has entendido pues no lo he visto y en cuanto ha salido el primer de esto lo he quitado vaya bueno pues lo volveré a ver pero bueno normalmente las escenas post créditos te pueden dar una pista pero ya eso ya lo explicarían en la nueva temporada pero bueno que esto viene un poco a otra vez vuelven las piezas al mismo es como muy vamos al siguiente o sea puedes saltar de la tercera a la siguiente sin ver la cuarta o de la segunda a la cuarta porque no cambia tanto las cosas como parece al final de las temporadas en la gracia de the boys no es tanto la historia que te están contando que también sino la crítica social que hay detrás de todo al final es lo bueno de the boys es por lo que me está gustando tanto y me gusta tanto esta serie que es cuando veo estos paralelismos con la realidad en eeuu que digo chapo tíos es está muy bien y por el personaje de patriota lo tengo que reconocer es un personaje que lo odio pero me encanta eso es muy entretenido y muy entretenida la serta es muy entretenida no te aburres viendo de boys en ningún momento aunque el personal el capítulo sea peor o mejor no te aburres viendo esta serie por cierto homelander antes que he dicho que había seguidores de homelander claro el el actor ahora no me va a acordar el nombre del actor anthony stark eso anthony stark anthony no no lleva h es curioso anthony stark stark no es de juego de tronos es stony stark sí anthony stark sí pues anthony stark dice que cada vez que acaba de rodar una temporada se tiene que volver a teñir el pelo porque no quiere ser nada que tenga referente a él porque mucha gente es como que le dice ay te adoro no sé qué pero en el mal sentido o sea que él mismo lo ha dicho dice pero tío que no adores a homelander como si fuera tu héroe que no por favor y el tío lo ha dicho de una vez sí 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 además que bueno lo bueno es que como lleva el pelo tan rubio cuando lo lleva moreno ya no se parece tanto a homelander porque este tío de moreno lo he visto lo vi hace relativamente poco en una peli y me decía de qué me suena la cara de este tío coño si es homelander no me acordaba pero claro como no va rubio platino pues es menos mal porque si debe ser una putada pero y una grandeza que te den un papel así es un caramelito que te den un papel así y va a pasar yo creo que la historia de la televisión como uno de los mejores villanos de la historia de la televisión patriota es grandísimo grandísimo este personaje que lo tengo aquí que lo quiero mucho que no hemos de la escena de la escena del laboratorio cuando se carga y a todo el mundo en ese capítulo 4 donde donde vamos viendo a la diferente a los diferentes personajes de su vida que le han jodido la vida y cómo va vengándose de cada uno que le pega un tiro a uno le dice hazte una paja aquí delante de los otros bueno toda esa escena pero pero es venganza o sea ahí sí que es diente por diente total porque les hace lo que ellos le habían hecho a él cuando era pequeño bueno que realmente sólo vemos dos cosas que es el horno no que estaban probando con el niño están probando con el niño a ver hasta qué temperatura aguantaba su piel para no quemarse y claro decía él les dice que yo no me quemaba pero me dolía muchísimo claro es que horrible entonces quema al tío que supervisaba esa prueba lo mete en el horno y lo quema y luego al de la paja porque le dice no claro es que yo era la única manera de desfogarme que tenía y te pasaste me viste y te empezaste a reír de mí entonces le hace lo mismo ahora delante de todos bájate los pantalones y los calzoncillos y mastúrbate delante de todos a ver si te hace gracia y luego evidentemente lo mata y a la última a la jefa digamos que la deja encerrada ahí con los cadáveres destrozados de todos los compañeros uff que bestia que bestia me recordó a juego de tronos a la venganza de cersei con una una de aquellas seguidoras monjas para que alguien se acuerde encima de la sexta temporada creo que era si no la han visto la serie ni se acordarán cuando la vean te acuerdas la la venganza que es que toma que encierra una monja con la montaña o alguno de estos sí para que la viola y todo esto bueno pues me recordó ese tipo de venganza sabes el ojo por ojo diente por diente ese tipo de venganza ya está perdón quería recalcar eso si no no está bien está bien que además esa es pedazo de capítulo ya hemos dicho lo hemos hecho el cuarto es pedazo de capítulo en fin oyentes pues lo dejamos aquí vale en si os ha gustado dejando me gusta dejando los comentarios suscribiros a ivox suscribiros a youtube que así nos podéis ver las caras y las tonterías que vamos haciendo mientras grabamos podcast y por si no nos vemos desencadenados días tardes o noches que vaya muy bien adiós que vaya muy bien